hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal de youtube excel hecho fácil quien les habla su amigo y colega andrés rojas moncay con este nuevo tutorial de excel para mi canal hoy domingo hoy es domingo 5 de julio del año 2020 ya no sé ni en qué fecha estoy ni en qué día estoy lo único que sé es que es domingo vamos a responder después de analizar una pregunta en la caja de comentarios que creo que dejé en la historia del canal de youtube en la parte de comunidad del canal de youtube en donde me pidieron resolver un caso parecido al del vídeo anterior al pasadito es decir dos vídeos atrás a este vídeo sobre cómo extraer el top 10 de los mejores vendedores dentro de un rango de fechas filtrando obviamente de manera implícita con el uso de fórmulas algo que al parecer pues no parece tan complicado pero colocándole un poquito de lógica podemos lograr este objetivo podemos lograr aprender un poquito más sobre funciones anidadas para crear fórmulas interesantes en esta hoja de cálculo en fin cuál es la pregunta que nos trae aquí fíjate aquí tengo dentro de estas cuatro celdas fecha inicio y fecha fin dos elementos de fecha que obviamente conforman un rango deben conformar un rango de filtro para filtrar implícitamente mediante el uso de una fórmula cada uno de los elementos de esta tablita de datos por este campo fecha y posteriormente traer las ventas por día de cada uno de estos comerciales y después ordenarlas para obtener de mayor a menor las 10 mejores ventas dentro de esta tablita de datos entonces cómo podemos hacerlo mediante el uso de funciones anidadas para crear una fórmula muy muy interesante pues fíjate es bastante simple muy simple lo primero que nosotros tenemos que hacer es una comparación directa de cada uno de los elementos de este campo fecha con el operador de comparación mayor o igual para cubrir un rango iniciando por una fecha inicio y terminando por una fecha fin en donde comparemos cada uno de estos elementos de este campo fecha fíjate con el operador de comparación mayor o igual con la fecha inicio y posteriormente fijamos esta referencia como absoluta para que al desplazar la fórmula no se vaya a despapallar la fórmula o no se vaya a correr esta referencia y fíjate que si yo evalúo todo esto con f9 o esta expresión lo que voy a obtener es una matriz booleana como resultado una matriz booleana que puede tener elementos de verdadero puede tener elementos de falso cada uno de los valores verdaderos representan registros que contienen fechas que son mayores o iguales a esta fecha inicio que va a actuar o que está actuando como criterio dentro de la fórmula ahora bien si yo multiplico el retorno de esta matriz booleana de falsos y verdaderos por otra exactamente igual del mismo tamaño pero comparando cada uno de los elementos del campo fecha con el operador de comparación menor o igual con esta fecha fin que también voy a fijar con f4 su referencia dejándola como absoluta fíjate que ella también me arroja como resultado una matriz booleana de falsos y verdaderos en este caso un valor de falso representa una fecha que no se encuentra o que no es menor o igual a esta fecha fin y un valor de verdadero representa dentro de esta matriz booleana una fecha que si es menor o igual a esta fecha fin que está actuando como criterio dentro de la fórmula fíjate de lo más interesante cuando multiplico dos matrices booleanas es decir si multiplico un valor de verdadero en una misma posición que la posición de la matriz 1 con un valor de verdadero el retorno va a ser un valor de 1 si un valor de falso se encuentra en una posición acá y en esta otra posición de la matriz 2 en exactamente ahí en esa misma posición se encuentra un valor de verdadero el resultado va a ser un valor de 0 un valor de falso es decir fíjate si evalúo todo esto con f9 el retorno va a ser una matriz binaria una matriz binaria es decir cada uno de esos valores de falso ahora se transforman en un 0 y cada uno de los valores de verdadero se transforman en un 1 cómo hacemos para que aquí o cómo entendemos este resultado para que aquí nos dé un valor de 1 si un elemento en una misma posición de la matriz 1 dentro de la matriz 2 existen en ambas matrices valores de verdadero pues prácticamente el resultado va a ser un valor de 1 si en la matriz 1 en una posición cualquiera existe un valor de falso pero en esa misma posición en este caso en la matriz 2 exista o no exista un valor de falso el resultado va a ser un valor de 0 es decir si nosotros tenemos en cuenta esa multiplicación clásica que dice que 1 por 1 es igual a 1 1 por 0 es igual a 0 0 por 1 es igual a 0 y 0 por 0 es igual a 0 pues prácticamente multiplicando los elementos en cada una de las posiciones de manera respectiva y entendiendo que un valor de verdadero es igual a un 1 y un valor de falso es igual a un 0 obtendremos el siguiente resultado ahora bien si tomamos cada uno de estos elementos de esta matriz resultante y la pasamos dentro de la prueba lógica o primer argumento de la función si fíjate prueba lógica cada uno de esos valores de 1 se van a comportar como si en esencia fueran un valor de verdadero por tanto si yo paso ahora en la parte verdadera los elementos de venta los elementos numéricos que corresponden a las ventas y cierro toda la función si la evalúo con f9 fíjate que el retorno va a ser puros valores de falso pero a su vez también cada una de estas ventas entonces cómo yo las puedo ordenar cómo yo las puedo ordenar dentro de esta matriz de valores descartando únicamente los valores de falso y trabajando o me quedó quedándome únicamente con los valores numéricos obviamente que corresponden a las ventas por día de cada uno de los registros de cada uno de los comerciales pues muy sencillo si utilizo a la función k.esimo punto mayor para que me traiga los elementos según un índice pasado de 1 a 10 arrancando con el mayor elemento y terminando con el menor elemento en la décima posición pues básicamente llamo a la función k.esimo punto mayor y en el primer argumento denominado matriz le paso el retorno de esa matriz que está generando la función si fíjate aquí me está pidiendo una matriz de valores yo se la estoy pasando como retorno de la función si y posteriormente en el argumento k le genero el índice como le genero un índice de tal manera que en el primer registro tenga el valor de 1 en el segundo el valor de 2 en el tercero el de 3 en el de cuarto el de 4 etcétera etcétera hasta llegar al 10 pues con el uso de la función filas como lo vimos en el vídeo anterior y en el anterior a ese es decir si utilizo a la función filas y posteriormente tomo esta referencia de celda donde trabaja la fórmula que en este caso es e5 fíjate e5 y la fijo como absoluta para que de este modo ella quede fija al momento de desplazar la fórmula y voy hasta esa misma celda e5 pero dejándola de manera relativa de tal modo que cuando yo desplace la fórmula cambie esta referencia y vaya generando el índice de 1 para la primera fila 2 para la segunda 3 para la tercera 4 para la cuarta etcétera etcétera hasta llegar a la décima pues prácticamente fíjate que si evalúo todo esto con f9 voy a devolver el elemento mayor de ese filtro implícito que contiene únicamente los registros dentro del rango de fechas ahora bien qué hago yo con este único valor numérico que me está arrojando para acá o para este primer registro que me está arrojando en esta primera fila pues básicamente si utilizo a la función coincidir y busco ese elemento que me arroja acá punto décimo punto mayor dentro de esta matriz de valores que me esté generando en este caso la función si para devolver únicamente los valores de venta de ese rango de fechas puedo devolver la posición en otras palabras recuerden que la función si la función si que está dentro de la matriz de caesimo mayor está devolviendo la matriz dentro del filtro de fechas de manera implícita que contienen los elementos de valor de ventas de la columna b fíjate de esta columna y un montón de valores de falso si yo copio el retorno de la función si que me está devolviendo las ventas por día dentro de este rango de fechas y lo pego dentro de la matriz de búsqueda de la función coincidir y posteriormente hago una búsqueda bajo el tipo de coincidencia exacta mediante el tercer argumento de la función coincidir aprecia que devuelvo la posición dentro de la tabla de datos relativa relativa que debo usar para extraer cada uno de los elementos hasta la décima posición que se encuentren para este filtro implícito de fechas o sea si tomo este valor numérico de 8 fíjate y lo paso o lo que me está retornando coincidir que es el valor de 8 y lo paso dentro de la función índice en donde en el primer argumento denominado matriz pase toda la tabla de datos o toda la base de datos y posteriormente en el argumento número de fila le pase el retorno de coincidir y después en el argumento número de columnas de la función índice genere mediante la función columnas un índice que del mismo modo vaya cambiando al igual que cambia el de la función filas o como cambia con el uso de la función filas fíjate que prácticamente generó el índice por columnas para extraer cada uno de los elementos del top 10 dentro de este rango de fechas recuerda estos son números de serie secuencial que representan fechas por tanto si tomamos aquí este elemento y formateamos los elementos dentro de la tabla fíjate cómo nos arroja el siguiente resultado es decir se encuentran fechas desde el primero de enero del año 2020 hasta el 31 de enero de este mismo año en donde todas las fechas son de enero y vamos ordenando de mayor a menor encontrando en la primera posición el mayor elemento con las ventas máximas luego el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto el séptimo el octavo el noveno y el décimo ahora bien que la fórmula es larga y un poquito compleja porque estamos anidando un poquito de funciones mediante una prueba lógica de la función sí sí la verdad que es un poco compleja pero podemos también utilizar una fórmula de matriz dinámica cuando ya la tengamos y estemos trabajando la mayoría de personas que trabajan con excel con las nuevas funciones de matriz dinámica pues esto se hará de una manera bastante simple y de una manera muy rápida entonces fíjate esto es un bonus del vídeo te voy a regalar la fórmula con la que trabajamos mediante fórmulas de matriz dinámica o funciones de matriz dinámica para una fórmula de matriz dinámica que nos genere este mismo resultado entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es utilizar la famosísima función filtrar si yo llamo a la función filtrar que filtra una matriz de valores un array de valores que puede ser una tabla de datos según el segundo argumento denominado inclu que me dé una respuesta booleana que puede ser binaria o puede ser booleana entonces yo puedo obtener los resultados de una manera muy fácil si en el primer argumento denominado array voy a pasarme esto por aquí fíjate si en el primer argumento denominado array yo le digo mire tómate toda la base cita de datos y posteriormente en el segundo argumento denominado include yo le digo mediante una comparación con estas dos fechas y el campo fecha qué elementos están dentro del rango fecha para que los extraiga pues básicamente estoy extrayendo todos los elementos que se encuentran dentro del rango de fechas es decir abro y cierro paréntesis y después dentro de este paréntesis tomo aquí a la fecha fíjate todo el campo fecha y le digo mediante el operador de comparación igual dígame cuáles son mayores o iguales a la fecha inicio ni siquiera lo voy a fijar con f4 y posteriormente copio esto para no demorarme mucho con este vídeo copio esto y lo multiplico con el mismo campo fecha pero con el operador de comparación menor o igual y cambio esta referencia por la fecha fin y posteriormente cierro toda la función filtrar y evalúo con control intro fíjate que aquí me da un error de desbordamiento por esto vamos a colocar acá descombinar aquí ya me dio vamos a ponerla por aquí aquí está la fórmula ya luego tú la buscarás y la ordenarás entonces fíjate que acá en este caso voy a copiar este formato hasta acá no pasa nada aquí también tengo esta otra fórmula bueno no pasa nada fíjate que aquí tengo todos los elementos que en este caso corresponden a este rango de fechas que van desde el primero de enero del año 2020 hasta el 31 de enero de ese mismo año es decir estamos desbordando una matriz de elementos con el uso de una sola función dentro de una celda que nos está arrojando todos los elementos del mes de enero para esta tablita de datos en este rango de desbordamiento ahora bien qué pasa si yo tomo el retorno de esa matriz que me está generando filtrar y la ordeno mediante el uso de la función ordenar que también es una nueva función de matriz dinámica y la ordeno pasando en el primer argumento el retorno de filtrar y después en el segundo argumento donde dice ordenar índice yo le digo mira no me ordenes por la primera columna ni por la tercera sino ordéname por la segunda que son las ventas por día voy a pasar aquí el valor de 2 y posteriormente en el criterio de ordenación que es el tercer argumento de la función ordenar le digo ordéneme en orden descendente es decir arranque con el mayor elemento dentro de ese mes o dentro de este rango de fechas y posteriormente termine con el elemento menor ordenando por el campo ventas por día fíjate si yo cierro y evalúo con control intro básicamente ordeno del mismo modo ordeno del mismo modo como si estuviese en la primera tabla cada uno de estos elementos ahora bien cómo reduzco yo una matriz de valores hasta 10 elementos o hasta los elementos que yo necesite que en este caso serían 10 fíjate aquí me está desbordando 1 2 3 y 4 si el rango de fechas fuera muy alto pues obviamente nos vamos más hacia abajo cómo reducimos una matriz de elementos con las nuevas fórmulas o las nuevas funciones de matriz dinámica para fórmulas de matriz fíjate si utilizo en este caso nuevamente a la función filtrar y posteriormente en el primer argumento denominado array le paso el retorno de la función ordenar y en el argumento include yo tome la comparación que genera estas dos fechas dentro del rango de fechas fíjate que hicimos al principio fecha cada uno de los elementos del campo fecha mayor o igual a fecha inicio por fecha todos los elementos del campo fecha con el operador menor o igual para los elementos de fecha fino que son menores o iguales al criterio de fecha fin y lo copio con control c y después me vengo para acá y en el argumento include como yo sé que eso da una matriz unitaria de ceros y unos lo paso dentro de la función suma fíjate y lo pego ahí pego esa multiplicación que me está generando vuelvo y lo coloco mira voy a evaluarlo con f9 me da 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 si yo sumo esa matriz de unos y ceros prácticamente lo que la función suma me devuelve son un número fijo fíjate un número fijo que puedo secuenciar mediante el uso de la función secuencia para generar una matriz ordenada en donde pueda identificar qué elementos son menores o iguales a 10 en otras palabras si llego y tomo a la función secuencia y genero una secuencia de n elementos que me devuelve suma fíjate que si evalúo aquí a la función secuencia me dice 1 2 3 4 hasta 14 si yo ahora le digo que de esos 14 elementos de manera ordenada de mayor a menor me extraiga todos los que sean menores o iguales a 10 y cierro y evalúo con control intro fíjate cómo reduzco ahora la matriz de valores que en este caso es idénticamente a la primera que resolvimos con este formulón entonces voy a descombinar aquí las celdas voy a tomar estas dos celditas voy a volver a combinar hasta acá y del mismo modo aquí están ya combinaditas para que tú te quedes con estas dos fórmulas entonces qué pasa si cambio la fecha de fin por ejemplo y le digo oye vamos hasta el 31 de marzo del año 2020 crees que los registros puedan cambiar obviamente sí entonces vamos a cambiar aquí a 03 evalúo con control intro y fíjate que ya tenemos de enero de febrero de marzo pero siempre ordenando de mayor a menor dentro del top 10 sea con una fórmula de matriz dinámica o con una fórmula convencional bien mis amigos ya no les quito más tiempo mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial la siguiente semana feliz domingo a todos y un abrazo y espero que sigan aprendiendo mucho más de funciones y fórmulas en este canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto